No va a pasar nada, no te ha mojado nunca. Tú el espacio. Tú piensas que luego será un vídeo de puta madre. Mira tío, mira tío. Espera que me voy a poner yo ahí. Si el imán está grabando aquí. Dale. El vídeo va a ser épico. Tú dale chicha. No dudes, no dudes, dale. Dale, dale, si te has empezado. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Para, para, para. Vaya. Muy bien chaval, muy bien. Si señor. La próxima temporada. Vaya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.